qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir fracciones que están contenidas en paréntesis y además son fracciones negativas lo primero que debemos de hacer es recordar que cuando trabajamos con fracciones positivas y negativas o solo negativas vamos a utilizar la ley de signos de la multiplicación no importa si dividimos fracciones utilizamos la ley de signos de la multiplicación además de dividir fracciones normalmente vamos a empezar con este ejercicio lo primero que debemos de hacer es dividir normalmente las fracciones o sea multiplicando cruzado que es como se dividen fracciones 10 por 2 me da 20 coloco el 20 por acá y 8 por 5 me da 40 coloco el 40 por este lado recuérdense que esta es una fracción que obtuve de dividir 10 octavos entre 5 medios en cuanto a los signos los debemos de multiplicar menos por menos nos fijamos en la tablita menos por menos es igual a más entonces vamos a colocar acá más esto quiere decir que al dividir dos fracciones negativas el resultado será una fracción positiva una vez tengamos el resultado nos toca simplificar y voy a empezar sacando mitad a ambos números saco mitad de 20 es 10 mitad de 40 es 20 recuerden que esta es una fracción positiva sigo simplificando porque aún tienen mitad la mitad de 10 es 5 y la mitad de 20 es 10 recuerden que es una fracción positiva seguimos simplificando porque ambos números tienen quinta parte y la quinta parte y la quinta parte de 5 es 1 la quinta parte de 10 es 2 esto siempre con el signo positivo que obtuvimos como resultado de multiplicar estos dos signos al final tengo la respuesta de este ejercicio y es un medio positivo veamos ahora el segundo ejercicio en este ejercicio podemos multiplicar primero los signos antes que las fracciones y no pasa nada menos por menos miramos acá menos por menos es más de tal manera que vamos a colocar el signo más primero y ya podemos dividir las fracciones recuerden que dividir fracciones es una multiplicación cruzada 16 por 10 me da 160 partido 20 por 4 es 80 colocamos aquí 80 nos toca simplificar esta fracción pero aquí pasa algo importante y es que 160 partido 80 me da un número exacto 180 dividido entre 80 me da 2 si ustedes pueden dividir y la división da exacta no es necesario simplificar y volverlo a dejar como fracción si pueden dividir hagan la división y que les dé un número entero en este caso colocamos el signo más porque el resultado es positivo y 160 entre 80 me da 2 este es el resultado de esta división de fracciones negativas si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós adiós